Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresudconsciente.com y en este video vamos a analizar como surgen nuestras emociones y como las podemos gestionar de una mejor manera bueno, pues entonces, empecemos por decir que nosotros los seres humanos pues en esencia somos animales, porque somos mamíferos y por lo tanto también tenemos nuestros instintos y los instintos nos manejan a nosotros porque son mecanismos que se encargan de garantizar una supervivencia por eso existe el instinto de protección, el instinto sexual, el instinto de supervivencia bueno, todos estos temas, entonces, que se encargan de llevarnos a una supervivencia y las emociones surgen a partir de estos instintos y las emociones nos conectan también con nuestros pensamientos entonces hay como una escala instinto, emoción y pensamiento a mayores niveles de conciencia, de inteligencia, de raciocinio pues obviamente vamos a tener un mayor control de nuestros instintos y a menos nivel de conciencia, pues nos vamos a tener vamos a ser un poco más salvajes, por así decirlo, y más instintivos, ¿verdad? bueno, pues entonces tenemos que empezar por decir que las emociones ejercen de cierta manera al ser mecanismos del cerebro ejercen ciertas labores positivas hasta cierto punto, ¿cierto? por ejemplo, la envidia no es mala en tanto te sirve a ti para decir bueno, esta otra persona me está superando en esto no me voy a bajar y voy a también a mejorarme a mí mismo, ¿cierto? para no quedarme atrás eso, pues le ayuda con ese instinto de competición ¿sí? y bueno, por ejemplo, está el temor, ¿cierto? hay situaciones en las que te pueden sobrepasar puedes estar en peligro pues entonces tienes que irte de esa situación por lo tanto sientes temor y te alejas, ¿cierto? pero llevado de una manera descontrolada pues puede surgir otro tipo de emociones negativas pero entonces lo que les quiero decir es que las emociones tienen sus funciones y debemos de dejarlas surgir en determinados momentos el problema obviamente es cuando surgen los desórdenes emocionales ya esas emociones o esos mecanismos que tiene nuestro cerebro para ayudarnos a sobrevivir en este mundo pues se convierten en nuestra contra ¿y cómo se generan esos desórdenes emocionales? pues primero que todo, por ejemplo, analicemos el tema de la ira, ¿cierto? la ira es un mecanismo natural en el cual algo que te está agrediendo tú te defiendes y garantizas de que esa agresión no siga hacia ti, ¿cierto? pero se puede desordenar cuando una persona es sometida a situaciones de constante agresión y siente constantemente la impotencia de no poder hacer nada entonces la ira ya surge y surge cada vez más o sea, se va despertando un instinto todavía mucho más agresivo a través de la ira y ya se vuelve incontrolable es una persona ya completamente violenta, ¿cierto? pues entonces así, dependiendo de las situaciones las diferentes emociones se van distorsionando y por lo tanto, por ejemplo, el temor que al principio nos protegía después se convierte en algo que nos estanca, ¿cierto? ya sentimos temor a conseguir una pareja temor a buscar una nueva oportunidad para progresar el rencor, por ejemplo, nos protege de alguna situación de una persona que nos pueda estar agrediendo entonces reaccionamos, ¿cierto? con ira contra esa persona es algo normal pero ya lo normal, lo anormal es cuando ya ese rencor se forma como un objetivo, ¿cierto? como un estilo de vida y ya la persona abandona muchas de sus ocupaciones para dedicarse a destruir a la otra persona pues entonces ya es algo completamente descontrolado ya es más instintivo y no se está manejando la conciencia en ese punto lo mismo que la envidia entonces la envidia ayuda de manera positiva a progresar pero cuando está de manera negativa entonces en vez de progresar lo que hace es rebajar a la otra persona a su mismo nivel, ¿cierto? tumba a la otra persona donde está para ubicarla en el mismo lugar donde está para ser iguales, por así decirlo entonces es eso, ¿sí? entonces tenemos que aprender a controlar esas emociones las emociones se van distorsionando y se van volviendo cada vez más instintivas de acuerdo a las situaciones y para eso son estas claves entonces la primera clave es digamos que hay que aprender a manejar los pensamientos y las impresiones mentales a través de la relajación mental a ver, ¿cómo es esto? nosotros los seres humanos o las personas reaccionamos a partir de unos pensamientos o sea, tú no puedes reaccionar a partir de algo que tú no estás pensando, ¿cierto? tú no puedes sentir una ira de algo que tú no te acuerdas de que te está produciendo una ira, ¿cierto? pues entonces las emociones se alimentan de nuestros pensamientos de lo que estamos pensando y esos pensamientos pues obviamente surgen a partir de las impresiones que vienen de afuera o sea, de las cosas que estás viendo que estás escuchando tú no puedes pensar en algo que tú no te acuerdas o sea, por ejemplo tú te sientas a ver un programa de televisión pues obviamente empiezas a pensar acerca de lo que está diciendo el programa de televisión y entonces si estás viendo las noticias y estás mostrando el tema de la corrupción del país entonces tú, ah, esos políticos siempre lo mismo esa situación del país te enojas, ¿sí? te enojas en contra de los políticos y la situación del país porque has estado viendo esas noticias, ¿cierto? si no hubieras ese noticiero pues obviamente no estarían las emociones no surgiría esos pensamientos ni tampoco esas emociones ni te molestarías, ¿sí? entonces, pues así sucede muchas veces a lo largo del día entonces si hay una persona que te molesta pues sencillamente te tienes que alejar pero ¿qué sucede? en esta época de saturación de información de escasez de tiempo de muchas cosas por hacer de muchos deseos de muchas intenciones de muchas metas estamos saturados, ¿sí? entonces ya tú estás en el trabajo y el jefe te está presionando y eso te molesta y por allá el chisme del compañero en contra tuyo y los comentarios y luego que si las deudas en la tarjeta de crédito y que si la familia que tienes problemas con tu hermano y que la novela de hoy que entonces que qué va a suceder a la noche y que la propaganda que si viajes que promoción de viajes entonces toda esa cantidad de información obviamente genera una reacción en tu interior, ¿cierto? y como no eres capaz de gestionar tantas emociones pues te vuelves te llenas de estrés te vuelves irritable instintivo impaciente y por lo tanto las emociones te van a empezar a manejar a ti porque tú no eres consciente ¿sí? porque es que son demasiadas cosas que tienes en tu mente que están digamos despertando todo tipo de emociones y no sabes qué es entonces las emociones te están controlando ¿sí? de un momento a otro sientes ira frustración deseo alivio envidia tristeza y todas las emociones están ahí mezclándose por lo tanto te sientes como incómodo y no sabes qué es ¿cierto? por todo lo que te está sucediendo a lo largo del día entonces la recomendación es descongestionar es como una indigestión mental ¿sí? son tantas cosas que están en tu mente que estás mejor dicho indigesto así como cuando tú comes mucho y comes mucho y el estómago está como pesado como tienes como un malestar bueno pues hágase de cuenta lo mismo con los pensamientos ¿sí? entonces lo que tienes que hacer es apartarte ¿sí? apartarte de toda esa saturación de información entonces primero que todo disminuyele la dosis ¿sí? si estás alimentándote de muchas impresiones a lo largo del día muchas emociones pues entonces si son las noticias pues apaga las noticias ¿cierto? deja de ver todas esas tragedias y todos esos temas ahí le disminuye un poco la carga de es como si todos los días ustedes saben que uno tiene que comer alimentos saludables para mantenerse saludable y uno a veces pues de vez en cuando pega sus descachis se come su hamburguesa su salsa bueno todo ese tema su grasa sus fritos y las emociones también sucede lo mismo ¿sí? hay cosas negativas con las que estás alimentando tu mente que a veces es importante saberlo por ejemplo los noticieros que 50 muertos bueno todo ese tema que la corrupción del país pero no siempre es bueno comer en exceso eso ¿cierto? pues entonces aleja ese alimento y nutrelo de cosas más positivas ¿cierto? o si es por ejemplo con tu familia el hermano pues entonces miras como solucionas eso pero no dejes que toda una cantidad de cosas negativas te estén congestionando tu vida ¿sí? es eso entonces aléjate y también aprende a relajar tu mente ¿sí? te relajas y esa parte pues ya empiezas a manejar mejor mucho mejor esas emociones bueno la segunda manera de controlar o gestionar esas emociones estarían tienen que ver con el pensamiento ¿sí? a través del pensamiento y de las cosas que tú piensas y de las reflexiones y de medir las consecuencias a largo plazo tú puedes manejar mucho las emociones ¿sí? es como por ejemplo el chavo ¿sí? coloquemos el ejemplo del chavo creo que había un capítulo donde decía donde Kiko le hizo algo al chavo y entonces que es que dame una buena razón para no romperte todo lo que se llama cara ¿cierto? es que me acordé de ese ejemplo pues ahí está muy bien explicado ¿cierto? a través de una buena razón que tú digamos no nos tengas para hacer o no hacer algo pues entonces tú manejas sus emociones entonces por ejemplo alguien vino y no sé te empujó o que esas cosas pero y no te explica porque pues tú te enojas ¿cierto? reaccionas de manera instintiva y te defiendes ¿eh? pero si la otra persona te explica y dice no disculpame es que ando deprisa y bueno me disculparás ya a partir de esa buena razón que te están dando pues ya puedes gestionar muchísimo mejor esa ese sentimiento que surge en ti ¿cierto? pues entonces para tú gestionar mejor las emociones encuentra una buena razón para hacerlo o para no hacerlo ¿sí? y en la medida que tú requeres en tu pensamiento esos esos razonamientos ¿sí? de que le encuentres lo viable que es o lo no viable las consecuencias si son positivas o negativas tú empiezas a pensar en ello pues entonces vas a poder controlar mejor tus emociones y finalmente una última clave sería aumentar los niveles de conciencia la medida que tú eres más consciente de tus emociones ¿sí? porque surgen porque te da porque tienes malestar porque estás de mal genio ¿qué te pone una persona de mal genio? ¿por qué eres impaciente? ¿qué te pone impaciente? en la medida que tú eres más consciente de tus emociones pues obviamente vas a controlarlas mejor porque es que nadie puede controlar algo que no conoces ¿sí? entonces ¿cómo piensas tú controlar las emociones que surgen de ti si no tienes la menor idea de por qué surgen ¿cierto? entonces cuando estés molesto dices ¿por qué estoy molesto? y empiezas a seguir esa emoción y empiezas a preguntarte ¿por qué estás surgiendo? ¿estás frustrado? bueno ¿qué fue lo que generó ese sentimiento? ¿sí? empieza a analizar y a reflexionar acerca de ese tema a ver ¿qué está pasando? ¿por qué estoy molesto? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué estoy triste? a ver empieza a analizar y a encontrar la causa de esa emoción y a partir de que tú eres consciente de ello pues lo vas a poder gestionar muchísimo mejor y bueno eso era lo que les quería compartir les recuerdo nuestro curso de superación personal es gratis es un curso muy bueno de verdad que sí no porque yo lo diga pero es que yo sé cómo hago mis cosas y estoy seguro que les va a ayudar muchísimo los voy a dejar en la descripción y por acá aparece un recuadro también y bueno era lo que les quería compartir los invito a suscribirse abajo aparece un recuadro y dale click para suscribir nos vemos entonces en el próximo video y dale like si te ha gustado y te ha servido obviamente obviamente y te ha servido el siguiente